para la clase de hoy les he preparado una puntada que me han pedido mucho que es el punto espiral pero en un solo color en línea entonces cuando ustedes lo hayan practicado se van a dar cuenta de lo que yo les voy a decir queda como un gusanito que se envuelve queda espectacular para los tejidos de bebé para colcha lo que quiera es supremamente fácil tienen que montar múltiplos de dos y a eso le agregan el primero y el último que son los puntos de borde la lana este material es lana para bebé número 3 y lo hice con unas agujas número 6 americana que es lo mismo 4.25 milímetros no es reversible queda perfecto por el revés en caso de que pretendan hacer una bufanda tiene una característica y es que hay que hacer dos carreras de base al iniciar nuestro tejido las cuales vamos a ver paso a paso después de haber montado los puntos y empezamos a montar los puntos como siempre vamos a hacerlo el ludo corredizo y empezamos introduzco la aguja tomo la hebra la saco con la punta de la aguja le doy una vuelta y continúo mi camino la aguja la introduzco por dentro de por entre los dos puntos vamos a mover las cerdas para que quede fácil que me capten así lo hacemos para todos los puntos que tengo en mi aguja no es necesario que los puntos los monten tal como yo lo hago sino como a ustedes les guste lo sepan hacer como se sientan más cómodas con su tejido porque el ideal del tejido es que vamos a pasar un rato de tranquilidad de paz de distracción y de paso vamos a hacer cosas lindas vamos a mirar si ya tengo suficientes puntos para que paso a paso puedan mirar como se hace este punto espiral en líneas tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 puntos carrera de base una sola vez al iniciar el tejido vamos a hacer el punto derecho que es el de borde empieza el diseño haciendo un punto derecho un punto revés muy fácil un derecho un revés un derecho un revés esto es indispensable para que salga la puntada para iniciar la puntada un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés hemos terminado último punto en un punto derecho mi punto de borde la carrera número 2 por el revés el revés habiendo montado los puntos a mi manera para mi el revés tiene la colita de la hebra que soltó el montaje de los puntos en el segundo que hacemos un punto derecho y hacemos lo mismo que hicimos por el derecho un derecho un revés un derecho un revés un derecho un revés yo lo hago despacito para que me puedan seguir el hilo un derecho un revés derecho termine como en el anterior en punto revés y aquí tengo mi último punto esto ya no lo vuelvo a hacer y voy a empezar el diseño de mi puntada en el diseño vamos a hacer esto el primer punto en un punto derecho después cuento un punto entre este punto y este punto hay un hueco ese hueco es el que une los dos puntos y está aquí abajo yo lo voy a repetir varias veces para que nos familiaricemos con esta técnica vea aquí se ve que no es el hueco que está debajo del siguiente punto porque aquí está ese hueco es el que está entre los dos puntos ahí introduje la aguja saque la hebra y paso sin tejer un punto un punto revés otra vez cuento un punto busco el huequito que está debajo de la hebra que une este punto con este punto introduzco por ahí la aguja saco la hebra la dejo en la mano derecha paso un punto sin tejer un punto revés otra vez introduzco la aguja por este huequito tomo la hebra o sea hago un punto derecho paso un punto revés cuando yo haga la segunda carrera de mi diseño o cuando yo vuelva a estar en el frente del tejido se va a ver mucho mejor un punto aquí está el huequito que está debajo de la cadena que une los dos puntos hago ahí el punto derecho paso un punto sin tejer un punto revés un punto derecho tomándolo con el hueco por el hueco que está debajo de la unión de los dos puntos paso un punto sin tejer un punto revés último punto lo hago en un punto derecho la siguiente línea o sea la segunda hago un punto derecho y empiezo un derecho dos puntos juntos en punto revés nada más un derecho dos puntos juntos en punto revés un derecho dos puntos juntos en punto revés un derecho dos juntos en punto revés un derecho dos juntos en punto revés un derecho Vamos llegando al final Dos juntos en punto revés Último punto en un punto derecho Vamos a repetir la carrera número uno Para que nos quede muchísimo más fácil comprender Un punto derecho Luego cuento un punto aquí debajo Este ya se ve grande, mírenlo El que está junto al anterior Introduzco la aguja, tomo la hebra Ahí hago un punto derecho Lo dejo en la aguja Paso un punto sin tejer Un punto revés Mire, aquí se ve perfecto Este es un punto, este es un punto Y el hueco que está entre los dos puntos Introduzco la hebra Hago el punto derecho Paso uno sin tejer Un punto revés Un derecho Paso un punto revés Introduzco la aguja por el hueco Que está debajo de los dos puntos No, dije mal El hueco que está en la cadena Que une los dos puntos Hay un hueco debajo Ahí hago el punto derecho Paso la hebra Un punto revés Paso un punto Introduzco la aguja por el hueco Repito que esté entre los dos puntos Paso un punto sin tejer Un punto revés Y acordémonos del punto Por el revés de mi labor Que yo hice un punto derecho Un derecho Dos juntos revés Un derecho Dos juntos revés Dos juntos revés Un derecho Dos juntos revés Un derecho Así hasta llegar Al final de los puntos Que tengo en mi aguja Para completar esta labor Tan bonita Un derecho Dos juntos revés Último punto En un punto derecho Esto fue lo que hicimos ahora Se ve perfecta la espiral Esta es la muestra original Cuando llegan a esto ¿Cómo repiten? Pues la primera y la segunda Carrera siempre La del derecho Y la del revés Y en el ancho Para hacer más ancha La prenda Pues siempre tienen que montar Puntos múltiplos de dos Más dos puntos de borde Espero su mano positiva Como aprobación a mi trabajo Los espero en mi página Como tejer.com Ahí tengo Más de 450 videos De todos mis trabajos Suscríbanse Y están pendientes De un correo Que les anuncia Cada vez que yo subo Un nuevo trabajo Muchas gracias Por ver mis tejidos ¡Gracias! ¡Gracias!